Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. Cámara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. 까ñara Celeste, único medio presente en la llegada de Uruguay. cámara Celeste. Ahora va a pasar luego cuando bajó este y si se ha quedado este. ¿Estás gordo? Fernando, ¿será que estás gordo y por eso tuviste que bajar? Cámara Celeste. Celso, se atiende a la presa mañana? . No, ¡el estío azotado! ¿Dónde está que no lo vi? Está allá. Está por ahí. Chao. No te pongas en serio. ¿Cómo está de salud? Todo bien, por suerte. Muchas gracias. ¿Cómo andás, bol? ¿Estás bien? Bien, bien, suerte. Todo mejor. Adelgase a 22. ¿Cuánto? 22. Bueno, ya estamos para correr. Sí, ya me quedaron otros 20 y ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, bien. ¿De dónde vienes? De Salto. ¿En qué vinieron? Vinimos... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? A sabor, sí. ¿Dónde están a Celeste? ¿De dónde venís? Soy de Uruguayo. ¿Pero de dónde venís? No, vivo acá. ¿Acá me venís? ¿Casi acá me venís? Estuve en Mendoza. ¿Hace mucho? Cinco años. Bien, ¿un saludo para quién? Para toda la familia de Uruguay, para todos los amigos. ¿Quiénes son? ¿Qué familia? Familia Rosés. ¿De Mantebío? Canelones. Canelones. Dale, ¿y vos? De Salto. ¿De salud para quién? Para toda mi familia que está en Salto. ¿Y qué viniste? En Omnibus. Vinimos a la excursión de vacaciones y aprovechamos para ver a la selección. ¿De quién venís? Vengo con una amiga y mi hija. ¿Tu hija? ¿Cómo te llamás? Valentina. Valentina. Yo soy una amiga. ¿Y vos? Alexandra. ¿Saludos para quién? Para toda mi familia. Nosotros venimos con ellas en la excursión, venimos de Montevideo. ¿De Montevideo? ¿Viníamos a la bandera? ¿Tienen autógrafo? ¿Está bravo? ¿Quieren? ¿Quieren, pero no pueden? Sí, una foto con ellos. Dale. Dale. Bueno, ¿querés sacarte una foto? Pará, pará que esto no... La gente se quiere sacar fotos conmigo. Vení, vení. Vamos a filmar esto. Que se sepa. Se está sacando fotos. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Se está sacando fotos conmigo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? En un ratito salimos en vivo para Uruguay, así que se crean los monstruos. En un ratito salimos en vivo para Uruguay, ¿eh? Aquí está el móvil de Tenfield. Aquí está la gente de Canal 12. ¿Cómo anda, Álvaro Derrón? ¿Viene usted? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo, Gorsi. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Quién invita primero a una comida, alguna cosa de esta Copa América? ¿Cámara Celeste o Canal 12? O José Carlos. Lo que usted diga. Lo que usted diga está bien. De mi parte está invitado. Bueno, muchas gracias. Para mí se nos gusta, ¿eh? Ahora viene Rafa Cotero. Eso sí, le pido la boleta. Bueno, pero mire que Rafa Cotero... ¿Y vos qué decís? Y yo también. Viene Rafa Cotero, ¿eh? ¡Fua! Se complica. Se complica. Se complica. Va a descubrir...